Música Horacio está muy enojado porque dice que ahora con lo de la licitación Joaquín Cortés es un héroe Mientras Joaquín está feliz y dice que eso es lo más grande que él ha hecho Ana se quiere divorciar y busca ayuda a una abogada que le dice que tiene entendido que su marido no le quiere firmar el divorcio Y le dice que no se preocupe que ya está acostumbrada a lidiar con ese tipo de hombres Por fin Ana se va a librar de Horacio A Horacio le dicen que todo está a punto de estallarles en la cara porque ya le abrió una investigación a Monsalve y van por ellos también Horacio le dice a este que no va a pasar nada pero este le responde que el problema es que encuentran un documento dentro de las cosas que se llevó la fiscalidad Cada día está más cerca que descubran la verdad acerca de quién es Horacio y este vaya a parar a la cárcel por todo lo malo que ha hecho Y el amor de Ana y de Joaquín pueda triunfar dentro de esta novela Ya casi, ya casi No, 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 no